Aunque parezca muy repetido, creo en la vida en todo sentido, amo el profundo y bello destino de la pureza que no murió. Creo en el ángel de la poesía y en las canciones comprometidas que defendemos de la osadía, de los que atontan a la razón. Amo las flores por florecidas y los umbrales de la alegría y la paciencia bien entendida del corazón. No me detengo porque me apunten con titulares que me destruyen y aunque parezco andar en las nubes, piso la tierra con decisión. Si es que me caigo de la azotea, siempre hay amigos que me remiendan las averías que acaso quedan con tanta cosa que uno perdió. Creo en la fuerza de la ternura y en las proezas de mis locuras. No me molesto si se me ríen de la ilusión. Ando con el alma en filo, pero no padezco de otro mal mayor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está mejor. Siento que aún puedo ser inocente, pese a la insidia de alguna gente, con otros muchos que por valientes han elegido siempre el amor. Mientras me dure la vida creo que habré de andar con los mismos sueños y aunque me quedan no pocos miedos, ni así me muevo de lo que soy. Busco mirarme a los parecidos y hombro con hombro con ellos sigo Amando el cielo que compartimos, créanmelo. Ando con el alma en filo, pero no padezco de otro mal mayor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está mejor. Quise poner en orden mis ideas, pero como pensé y me dije, Margarita, ¿Cómo y cuándo? Todo nos condiciona y encarcela si el espíritu ha sido encarcelado. Nuestro pueblo era casi un niño triste a la vera de todo lo olvidado, pero fuimos creciendo sin remilgos junto al río, los verdes y los pájaros. Las palabras nos fueron concedidas para decir sin más lo que pensamos. Vos quisiste ser flor que florecía y yo quise ser canto enamorado. Margarita, Margarita, ya lo sé, no fuimos parecidas. Vos tuviste un origen despiadado y yo tuve una cuna rosadita de amoroso temblor almidonado. Pero ambas soñamos puramente con un bello país límpido y manso, que no tenga injusticias ni traiciones, donde nadie se sienta desterrado. A los hijos les dimos las consignas y el frescor transparente de los cántaros. Y les dimos las ganas encendidas de una lucha sin tregua por lo humano. Les cantamos canciones decididas, defendiéndolo justo a cada paso. Vos pusiste el tesón y la alegría y yo puse mis versos afiebrados. Otros muchos cantaron con nosotras y dejaron su sangre apasionados y plantaron sus nítidas banderas con total convicción ante el agravio. ¿Nos culparon acaso por sinceros o tal vez por los sueños que soñamos? No nos arrepentimos de esos sueños, que de una vez por todas quede claro. Ir desde el corazón a los asuntos, como dijo Miguel, es camino asiago. Cada ilusión nos pesa como un hijo dulcemente dormido entre los brazos. Tenemos oficios arduos y sabemos que nuestras voces nunca se escucharon. Somos de aquella historia que se escribe con los puños y dientes apretados. Voy hacia la mañana como puedo, Margarita. Creo que sigue allí lo que buscamos. No me animo a decir lo que no pienso. Y este es un desafío alto y caro. Vaya por la tarea improcedente entre tantos que opinan lo contrario. No me muero por ser la más valiente. Solo aspiro a vivir, no claudicando. Y si me muero, no? Si me muero, no. No me muero por ser la más valiente. Si. No.